Esa es para mi colombioso, para mi colombioso, para vacuñoso ¡Aleluya! ¡Vírate a queuchen un diálogo para capítarsamente y expected ¡La somos en ¡Suscríbete! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Sumola de tuque, ya Lola! ¡Sumola de tuque, ya Lola! ¡Munala, munala, 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 munala! ¡Ven a la llave, mamá! ¡Aleluya! ¡Sumola de tuque, ya Lola! ¡Aleluya! 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 Yerugueyewa, na mongusa mambina Yerugueyewa, na mongusa mambina Yerugueyewa Mumola, 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 mumola Mendoa, mabongo Mumola, mibuque, yalola Mumola, mibuque, yalola Mumola, mibuque, yalola Mendoa, mibuque, yalola Mendoa, mibuque, yewa, na mongusa mambina Yerugueyewa, na mongusa mambina Mendoa, mibuque, yalola Mendoa, mibuque, yalola Mendoa, mibuque, yalola